El famoso tema del hígado graso. Ahora, ¿quién no tiene hígado graso, incluido los niños? Claro, con tanta azúcar que se come, con tantas grasas trans que se come, con el exceso de carnes, leche y huevos que se come, y de paso cerveza, alcohol y vino, o que los niños no lo hacen, pero tienen un hígado más pequeño, representan cosas muy importantes. En los niños, la cerveza se convierte en chocolates, o en dulces, o en comida ultraprocesada que tiene cantidades ridículas, increíblemente altas y estúpidas de azúcar. O sea, es que no se puede concebir. Como que a la industria lo que le preocupa es que generar dinero, y no solo para la industria, sino para las pastillas y luego para los médicos, y seguimos del círculo vicioso. El hígado graso hace más o menos 100 años casi no existía, porque no había tantos alimentos industrializados, que necesitan preservantes aditivos, que le ponen mucha azúcar, o vamos viendo qué es lo que causa hígado graso, cuatro cosas. Vamos para acá. A ver, primerito, primerito, grasas trans. Las famosas grasas trans. Quiero que vean unas cosas interesantes. Las grasas trans, les comento, son un tipo de grasas que lo que hacen es que el alimento dure más tiempo, tenga mejor sabor y tenga buen aspecto. O sea, tres pájaros de un solo tiro. Y se sabe hoy que la FDA permite a los fabricantes de alimentos que etiqueten sus productos. Imagínense, imagínense, con cero grasas trans, si es que esta contiene menos de 0.5 gramos de grasas trans por porción. Si usted se come unas cuatro barras de chocolate, ya pasa a los dos gramos y ya puede tener problemas dentro de la piel interna de las arterias, que se llama endoteliocapilar, y está cerca de problemas cardiovasculares. No, hombre, ¿y entonces qué cree que compra usted en el supermercado? ¿Alimentos? Esto no es alimento. Como decía un profesor mío, es veneno. Y alguien le preguntó, pero entonces, ¿por qué no nos morimos? Porque es según la dosis del veneno que estemos comiendo, hombre. Entonces, todos los alimentos que no se pudren normalmente, que usted dice, qué bruto, cómo aguanta, es increíble. Cuando un alimento no se pudre normalmente, tiene algo que le hace que no se pudre, y muchos de ellos grasas trans. Y usted puede ver en las etiquetas, que vamos a ver, cero grasas trans, pero realmente tienen 0.5 grasas trans. Con dos gramos de grasas trans, ya estamos en problemas realmente serios. Ahora, esto es por porción. Digamos que sean cuatro porciones. Pues ya tienen los dos gramos de grasas trans. ¿Por qué será que tengo colesterol? ¿Por qué será que tengo infarto? ¿Por qué será que me sube la presión? Pues por esto. Vean, la genética ya ni siquiera topo, porque si un médico sigue hablando de genética, ya cae en el punto de lo ridículo. Porque no es así. Aquí está. Abramos los ojos. Es la alimentación. Esto no es genética. Esto es epigenética. Es decir, el medio ambiente es el que nos está enfermando. Y lo que existe en el medio ambiente procesado. Vamos a ver. Quiero que vean algunas etiquetas que me parecen muy interesantes. Vamos a ver rapidito. A ver. Normalmente, las grasas trans se encuentran en las margarinas, se encuentran en las papas fritas, se encuentran en las pizzas que usted mete al microondas y se hacen rapidito o al horno, o en los famosos canguiles, palomitas de maíz, popcorn, que le llaman, que tienen grandes cantidades de grasas trans. Pero, ¿por qué tienen grasas trans? Porque estas papas tienen que durar, no sé, unos tres meses. Pongo una papa que dure tres meses en su cocina a ver si aguanta tres meses al aire libre. ¿Sí? Pongo usted una grasa que dure tres meses. Pongo usted una pizza que dure tres meses, hombre. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Además de un montón de sal, preservantes y aditivos. Miren, aquí está. En la margarina, una cucharada, que son 14 gramos, es una porción. Y dice que tiene cero grasas trans. Pero en cuatro cucharadas de margarina, como tiene cero grasas trans y sabemos que significa 0.5, pues ya la hicimos. Ya la hicimos. Vamos a ver en otra. Papas fritas, cero grasas trans. Si supera los dos gramos, estamos en problemas. ¿Y esto les manda a sus niños en la lonchera? ¿Usted quiere que sus hijos vivan menos de la edad que usted va a vivir? Pues sigamos dándoles de comer eso. Vamos con otra cosa. Vamos. Y no vivan, sino sobrevivan. Vamos. Canguil de microondas. Canguil de microondas dice que tiene cero grasas trans. Por lo menos tiene menos de 0.5 grasas trans. Son cuatro tazas preparadas. Las porciones son 2.8. Si usted supera los dos gramos, ya está en problemas. Las grasas trans generan hígado graso. ¿Saben por qué? Vamos para acá. Venga. Aquí tenemos cuatro cosas que generan grasas trans. Hígado graso. Las grasas trans, perdón. Aquí tenemos. Grasas trans. Las grasas trans tienen un... Aquí tienen una fórmula, aquí tienen la otra y tienen doble enlace. El intestino no tiene enzimas para romper este doble enlace. Como no puede romper este doble enlace de esto que le ponen como preservante aditivo y que mejore el sabor de los alimentos, pues no se puede romper. El cuerpo lo que hace es mandarle al hígado para que se haga grasa. Porque no sabe dónde ponerlo. Grasas trans. Comer eso es mandarse directamente al hígado. O sea, ¿cómo se le pone aquí? En el hígado exactamente. Grasas trans. Doble enlace. No se puede romper. Y eso hace que genere hígado graso. ¿Estamos claros? Perfecto. Segunda. Vamos a ver. Otra cosa muy importante que va a generar grasas trans son los famosos aminoácidos de cadena ramificada. Y la gente va a decir, ay, Juan Mangos, ¿y eso con qué se come? A ver, aminoácidos de cadena ramificada son importantes aminoácidos, pero cuando se los come en exceso, va a generar a través del hígado, a la célula, ciclo de Krebs, mitocondria y lipogenesis de nuevo. Y se hace grasa. Vamos a ver. Las famosas aminoácidos de cadena ramificada son tres importantes. Leucina, isoleucina y valina. Que se pueden encontrar en las carnes en grandes cantidades. Y en los vegetales, sobre todo en el fréjo, lenteja, garbanzo, soja, soya. Y en los famosos frutos secos. Pregunta. Solo para reflexión, porque es increíble. A veces la gente tiene más conocimiento de nutrición que un profesional de la salud. Y pasa. ¿Cuáles de ustedes creen que tenga mayor cantidad de aminoácidos que van a causar hígado graso? Las carnes o los productos vegetales. Exacto. Pues las carnes. Ustedes se pueden mandar una libra de carne, hombre. Pero difícilmente se va a mandar una libra de fréjol, ¿no? Difícilmente se va a comer una libra de almendras. Ustedes se pueden comer dos libras de carne sin problema. El exceso de carne, el exceso de aminoácidos de cadena ramificada, a más de que tiene grasas trans de paso, hace esto. Viene acá, vienen estas, entran al famoso ciclo de Krebs, va a la mitocondria y luego hace el hipogénesis de novo y se hace. Es decir, si yo necesito estos aminoácidos, leucina, isoleucina y valina, que son importantes para mi cuerpo, pues, ¿de dónde voy a obtener mejor? ¿De las carnes o de las legumbres o de los frutos secos? Pues, usted dirá, porque el exceso embota y el cuerpo se defiende metiéndole como grasa al hígado. Es decir, el pobre hígado chupa todo, hombre. Chupa que te metas muchas grasas trans porque te gusta comer rico. Chupa las carnes que te mandas como loco porque te gusta comer rico. Dos. Tercera, fructosa. Ah, pero usted dijo, doctor, que la fruta es buena. La fruta, pero no el jugo. Aquí está, ahí está. Aquí están las tres naranjas de hecho jugo. A cómase una de estas mamas naranjas a ver si se puede comer las tres naranjas. Con una va a quedarse parqueado. Bueno, con dos posiblemente. Es difícil, es imposible que usted se pueda comer en fruta la cantidad de fructosa que genere hígado graso. Es imposible, pero en jugo sí. ¿Sí estamos claros? En jugo sí. Vamos para acá. Complementemos. Ahora vamos. Fructosa. No estoy diciendo fruta. Estoy diciendo jugos de fruta. Fructosa que va directamente. Miren, las grasas trans. Y la fructosa es como mandarle directamente, por vía directa al hígado. Y se hace hígado graso. Ah, interesante. Cuarta, alcohol. Aunque esto ya está por demás. ¿Sí? Llamaban esteatosis hepática no alcohólica. Porque antes se tenía hígado graso porque la gente se mandaba mucha cerveza, trago y alcohol. Pero no había tantas cosas en la industria. Como grasas trans, los aminoácidos de cadena ramificada un montón. Y la bendita fructosa que le ponen para endulzar toda la cosa que pueden. Ahora, el alcohol ya casi pasó desapercibido en por su hígado graso. Les hago un ejemplo del alcohol. Vamos. Una copa de vino. Y si huele. Son 50 uvas. Cómase las 50 uvas a la misma velocidad que se manda la copa de vino y sin fibra. No puede, ¿no? No puede. Es decir, usted no puede primero comerse las uvas y que su estómago le fermente y que concentre la fructosa para mandarle al hígado. Porque usted no se puede mandar 50 uvas a lo mucho. Si están ricas avanzarán unas 15 o 20, pero ya no más. Dejemos de echar las culpas a las frutas del problema de hígado graso. A los jugos, sí. Cerveza. Las cervezas son 175 gramos de cebada. 600 calorías. Pues, ¿y a dónde creen que va? Pues, al hígado. Entonces, cuatro cosas importantes que producen hígado graso. Grasas trans. Si usted ve que en el reporte de los alimentos en el Nutrition Facts o en Información Nutricional dice grasas trans cero, usted dice tiene 0.5. Mejor ni debería decir grasas trans. Pregunta, ¿por qué las uvas no tienen Información Nutricional? ¿Por qué no tienen aquí colesterol, triglicéridos, aditivos, ingredientes? Porque esto es natural. No le hemos sacado ni le hemos puesto nada de lo que la naturaleza le puso. Pero el médico le quita la fruta y le manda comer eso. Coma todo, no más de todo, pero poquito. ¿Cuánto es poquito, pues, en grasas trans? ¿Cuánto es poquito en fructosa? ¿Cuánto es poquito en isoleucina, valina y leucina? ¿Se imaginan el ridículo que es decir a la gente y el daño que estamos haciendo los profesionales de la célula? Decirle, ¿cómo no más? Me saben decir, pero hay que comer moderado de todo un poquito. Y va a tener moderadamente hígado graso, moderadamente daño renal, moderadamente le va a dar un infarto, pues. Y ahorita no es el momento de coma moderado de todo, pero poquito, con todas las cosas que tenemos en la industria. No hay cómo. Ahora no hay cómo hacer eso. Posiblemente hace 100 años era una buena estrategia o 150 años de los abuelos o de los bisabuelos. Pero ahora no. Estas cuatro cosas son importantes tomar en cuenta. Y si va a comer carnes, que es la última recomendación. Las carnes tienen más o menos del 20% de aminoácidos de cadena ramificada. Si usted algún rato va a consumir carnes, que yo no lo hago ni lo hiciera ni loco, y aquí estoy y no me he muerto, coma carnes de alimentos free ranch, que le dicen libre pastoreo. En los Estados Unidos ahora un pollo, ¿qué costa un pollo? ¿Unos 6 dólares, 7 dólares? Free ranch, pollo libre pastoreo, 30. 35. Y aquí ya veo en los supermercados que ya están poniendo al pollo de campo. Y hay la discusión si realmente es de campo o no. ¿Por qué? Porque al poner maíz, el maíz es el que tiene mayor cantidad de aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, esta carne viene con un chorro de aminoácidos de cadena ramificada, que cuando usted come se hace hígado graso. Mejor carne de pollo de campo que esa, cuando usted mastica, se queda sin diente. ¿Estamos claros? Ahora, si les dan de comer maíz a lo bestia a los animales, y usted tiene a lo bestia aminoácidos de cadena ramificada, nunca va a poder comparar cómo le van a poner aquí en el fréjol aminoácidos de cadena ramificada extra. No se puede. Mientras menos carnes, productos de hígado animal, usted consuma, y los consuma pensando en cuáles serían lo mejorcito de lo mejorcito, va a evitar tener hígado graso. Y eso que no hablamos de hígado graso, restriz de insulina, diabetes, hipertensión, y todo el chorro de cosas que viene de ahí. ¿Quiere más información? Esto aprendemos en el programa de Medicina Estilo de Vida. ¿Tiene hígado graso y quiere revertirlo? Aquí están los números. Escríbanos hoy. Hay gente que está esperando que usted lo escriba. Ya regresamos. Aquí en Hace un Nuevo Estilo de Vida. Queridos amigos, gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí. Exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la Medicina del Estilo de Vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido.